www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ayer por la noche, o será por la madrugada, se me roban dos cabezas de ganado que estaba prácticamente amarrado aquí. Y aquí dejan la estaca, se van sacando, dejando la estaca parada, se lleva una vaca que estaba de siete meses preñada, son de la F1, de esas vacas finas, que más o menos valen mil quinientos dólares, y llevan un toro o goldes de los mongos, de mientenada, no eran ni míos siquiera, ni se llevan eso. Están unos mil dólares, son de esos goldes mongos. Cuando venimos a sacar la leche, ya no encontramos al ganado. Le sacan por este lado, porque por acá, están los llanos altos, debe haber el mal tratamiento que va la gente, y el ganado, no hay, no hay la salida por acá. Había más ganado aquí en el sector. Sí, y me sueltan a los cuatro ternerich cortando la soga así del ladito del pescuezo. Metodichos cortados, cortados las sogas a los terneros. Entonces, yo me imagino que esos se roban para llevar a las vacas, y todavía son vacas de mis entenadas. Señor lindo, yo quisiera que haga la justicia al señor policía, porque yo de mañana traía al señor policía que venga a hacer las investigaciones, o que venga a ver, que hagan algo, cómo va a ser que roben y se queden tranquilamente. Imagínense, yo ando sufriendo, llegando para las hierbas, pagamos a la gente, mi esposo paga los ajenos para tener el ganadito y para que otros roben. No es hoy el terreno. No es mío el terreno, es agendado, mi esposo había agendado allá en Estados Unidos, al dueño del terreno, había agendado para un año. Ese del otro lado es lo mismo, es agendado a la señora Rosita, es agendado para el año mismo. No es ni los terrenos propios, señor. La policía, ya dije, señor policía, ayúdeme a investigar o dese la vuelta tres veces o dos veces por la noche, por acá, así por estos sectores, para que ayude a investigar, porque no puede ser que tranquilamente con las manos limpias cojan y se queden tragando trabajos ajenos. Entonces, imagínense, es una pena más grande que yo me siento triste porque es una pérdida, no es solo mío, sino es de mi entenada también. Ya más o menos yo sí sé quién es, pero solo voy a dejar a mi Diosito, a papito Dios, porque yo la verdad sí sé trabajar sudor de mi frente, como sudor de mi frente, tomo tal vez una leche, mi señor, yo no vivo sentado por ahí, echado, come y duerme, no, yo sé trabajar. Quisiera que la gentecita de aquí no tenga miedo. Cuando de mañana yo preguntaba, dice que así oigamos, no pueden ellos decir nada, porque tienen miedo que a ellos le van a pegar o a ellos le van a robar mucho más y que no pueden decir nada.